Bueno, estamos aquí en el viejo rancho primero para destacar lo que fue la inauguración, bueno, con la presencia de Emiliano y el zurdo, y bueno, la gente acompañó, y bueno, y con la nueva realidad, la nueva normalidad de cumplir todos los protocolos y demás. Sí, 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 la verdad que la gente acompañó. Si bien se bajaron algunos por el tema del COVID, digo, sí, anduvo bien, o sea, fue un éxito total, respetamos los horarios, respetamos lo que es, todas las normas que se necesitan, el alcohol, la fiebre, la planilla con todos los números de teléfono para la intendencia, todo el distanciamiento principalmente, que ustedes pueden ver que tenemos mesas que están a dos metros y pico de una de la otra. Sí, anduvo, anduvo, anduvo muy bien, gracias a Dios, muy lindo. Ahí está, bueno, y ahora la invitación, ¿no?, qué días están abiertos para que la gente, bueno, pueda acercarse y demás, y bueno, y disfrutar del servicio. Sí, sí, o sea, va a estar abierto desde lunes a sábado, inclusive, todo el día. Y bueno, y el viernes tenemos otra actuación, el dúo Cople Alta, también con un distanciamiento muy grande, tenemos habilitado solo para 60 personas, a partir de las 9 de la noche. Y también quisiera aclarar, porque se ha visto un poco en las redes y todo eso, como que el COVID salió de acá y nada que ver, nosotros inauguramos el sábado y ya hacía una semana y pico que estaba ya el problema este en libertad, que salió de otro parador, no voy a nombrar cuál es, pero digo, todo el mundo sabe. Entonces nos han, como escuchado a nosotros, que somos y nada que ver, nosotros usamos un distanciamiento como se debe usar, poca gente, porque trajimos un grupo de primera línea para 58 personas que había, como traemos ahora Cople Alta, también un grupo de primera línea, también nos autorizaron 60 y no vamos a tener 60 porque queremos que esto sea, que bien leje una gente de la otra. Y aclarar eso, que nada que ver, o sea, lo nuestro con lo que está pasando. O sea, nosotros inauguramos el sábado y hacía una semana y algo que ya estaban los casos positivos, o sea, que nada que ver con nosotros, estaría bueno que la gente se entere y no esté usando las redes para este tipo de cosas que son injustas, porque si es, pero si no es, aparte si hubiera pasado algo acá, somos los primeros en cerrar o en tomar las medidas que hay que tomar, porque nosotros no hicimos esto para dos días, sino que esto lo hicimos para futuro. También destacar que han estado en contacto permanente con las autoridades, ¿no? Y cumpliendo con todos los requisitos, los protocolos, como tú lo mencionabas, para, bueno, para un poco seguir en actividad en el marco de esta realidad. Sí, 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 yo incluso ayer a última hora estuve hablando con Cardacho, ya me avisó que nosotros el viernes sí tenemos la impresión, no tengo problema porque la impresión puede venir tranquilo, que va a encontrar un distanciamiento que no hay en ningún lado, porque yo he ido a restaurar, era a todos lados, no hay el distanciamiento que tenemos nosotros, no lo tiene, el control que tenemos nosotros, y ayer estuve hablando con Cardacho justamente que él me llamó, yo respeto todo lo que ustedes me dijeron, sirva económicamente o no sirva, porque los conjuntos, tú sabes que son conjuntos caros, no importa si no sirve económicamente, esos son 10 pesos aparte, nosotros lo que queremos es que el lugar se conozca, se conozca con buenos conjuntos, y que la gente venga y se encuentre con la seguridad que hay, el distanciamiento, el control, todo eso, que es muy muy importante, y que vengan y lo vean, no dejar de opinar por las redes sin saber o sin haber visto en realidad cómo son las cosas. Y lo bueno es que quizás en este momento donde, bueno, se llama a no a quedarse en casa y demás, pero se puede venir a un lugar donde se cumplen estos protocolos, ¿no? Que hay espacios, que a veces también, eso es otra de las cosas que se busca, que haya espacios para que, bueno, que el distanciamiento exista, y se puedan seguir haciendo cosas, pero con las medidas. Sí, 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 incluso está prohibido usar el aire acondicionado. Vos podés ver acá cuántas ventanas tenemos nosotros, cuántas ventilaciones, bueno, el sábado estaban todas las ventanas abiertas, no se tocan el aire acondicionado porque está prohibido usarlo, o sea, por todo esto, o sea, respetamos 100% las medidas, ¿no? Y me gustaría que venga la gente justamente a ver y a ver el distanciamiento, a ver la ventilación, a ver cuántas ventanas tenemos, a ver todo eso, para que vean que no, que nosotros, o sea, cumplimos 100%, o sea, ustedes nos conocen de hace años y sabés que siempre en todo lo que hemos hecho hemos sido gente responsable y con esto más, digo, que es un lugar gastronómico, con más razón tenés que ser responsable. Bueno, Gabriela, fuiste nombrada para anunciar de vuelta lo que va a ser la actividad del viernes, invitar a todos, ¿no?, con la presencia de Copla Alta, ¿no?, otro grupo de primer lugar. Exacto, el viernes los esperamos a todos, va a estar Copla Alta, como ya comentó papá, con lo mismo, lo volvemos a repetir y a reiterar lo mismo, tenemos el distanciamiento, el alcohol en gel, el termómetro, la planilla cuando entran, el andar acá, la gente que lo respetó mucho y lo agradecemos el sábado, es lo mismo el cuidado adentro del local, que es algo para nosotros muy importante, bueno, con todos los cuidados y el protocolo que hoy nos pide el Ministerio, respetándolo a rajatabla, bueno, nos esperamos a todos el viernes a las 21 horas, con Copla Alta. Y que sean puntuales, que el show empieza en hora y... ¿Antes de las 12 que termina? Sí, antes de las 12, a las 12 ya no queda nadie, no, pero es real, y como decía papá, lo estamos haciendo y respetando cómo se debe, porque no solo nos queremos cuidar nosotros, sino que los queremos cuidar a ustedes y a la gente que viene, porque para nosotros hoy en día es nuestro trabajo y es de lo que trata. ¿Se pueden hacer reservas previamente a través de las redes? Sí, solo, solo es con reservas, un tema es de cupo, de que no podemos amontonar gente, ni mucho menos, que es por el 099-158-423, capaz que lo ponen por ahí, y ahí es en la reserva, y las redes sociales también, que estamos en Facebook, ahora en el Viejo Rancho, y en Instagram también en el Viejo Rancho, y bueno, por ahí pueden hacer consultas, sacarse dudas, o bueno, reservar directamente, pero sí, solo con reserva, el viernes a las 21 horas, los esperamos acá, y bueno, esperemos que, sí, todos los días además, para venir a almorzar o cenar, bueno, pero esperemos que la gente se acerque para ver eso y corroborar de que todo está funcionando como se debe, y bueno, los esperamos acá.